Noviembre, noviembre ya es... El mario es... El mario es... ¡Merry Christmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Un cambio especial para entrar! ¡No! There's one over here, man. You gotta check this one out. This is pretty crazy. I'll show you. I'll walk over there. Dark outside. ¡Feliz Navidad! ¡Hola! 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 Well, that's it. That's the coolest one of them all. It's really good. That's it. ... ... ... ...